Bien señores, me encuentro aquí en el parqueo de Telemicro para hablarles de algo que tiene que ver con la película Sanky Panky. Voy a hacer varios videos porque ya tanto, mucha gente internacional me escribe por mis redes sociales. Yo soy Tony Paco Alpachule, Chelo, el de la película Sanky Panky y vamos a hablar de Sanky Panky. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero hablar de Sanky Panky y hacer algunos videos de Sanky Panky? Mis cubanos queridos que siempre también preguntan por la película Sanky Panky y me dicen que hable de la película. Venezolanos, colombianos, ecuatorianos, mi querido catracho de allá de Honduras y de muchos países, si me olvidan algunos. Pero para todos los cubanos, hacer es que volar que esos cubanos no hay un día que no me escriban más de 600 o 700 personas que me escriban por las redes para que les hable de Sanky Panky. Y hoy quiero hablarles de El Tremendo. 16 años después de la película, vengan a ver cómo está El Tremendo. Señores, les presento al Tremendo. Este es el vehículo que yo manejé cuando... Chapacán, no te vayan a chocar. Este es el vehículo que yo manejé cuando hicimos Sanky Panky o no. Mucha nostalgia. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Dale un panorama ahí para que vean en qué condiciones está El Tremendo ahora mismo. Miren, hubo una vez que yo tuve casi... Bueno, esa historia se la voy a contar en otro capítulo. La historia, pero yo quiero que ustedes vean. Ven para acá, echa para acá. Mira, enfócame ese guía. Ese guía que ustedes ven ahí. Síguelo chequeando. Ese guía que ustedes ven ahí. Miren, ese guía yo tenía que darle 35 mil vueltas para que ese guía cogiera... Mira cómo está la mano. Para que ese guía pudiera mover un poquito la rueda. Porque afuera se veía bien bonito el Tremendo. No tiene ya el cristal donde decía El Tremendo. Pero le puedo enseñar algo que sí identifica que fue El Tremendo. Deja que pase el carro ese, pero le voy a mostrar allí donde hay algo que todavía queda rostro de lo que fue El Tremendo. Ahí no se ve nada porque está... ¡Ah! Y no se mueva de ahí que le voy a decir quién es el propietario actualmente del Tremendo. Porque antes era de Franklin Romero, el que era dueño de Aventura. Vengan a ver por qué Aventura participó en la película. Y por qué... Aquí, aquí... Acércate aquí, oh. Ahí. Se ve bien donde dice Aventura. Sí, exactamente. Aventura porque la mayoría de los artistas que participaron en la película, todos eran de Premium Latin Music, que era el propietario es, o no sé si era, Franklin Romero, el dueño de la película. Chevrolet. Chevrolet. Déjame ver. ¡Ah! Ven a ver. Ven a ver. Ven a ver para que la gente que conoce se dice, no, ese es El Tremendo. Mírale aquí. Mírale ahí. Mírale ahí donde dice Sanky Panky. No sé si se puede apreciar. Baja, baja, baja. 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 Sanky Panky 2. Sanky Panky 2, que eso se lo pusieron después. Porque en la 1 no tenía letrero. Dice aquí, vamos a ver, lo voy a leer. Dice Sanky Panky 2. José Enrique Pintor Pinky. Ahora le voy a decir quién es el actual propietario del Tremendo. Echa para acá. Que te van a chocar porque estamos aquí en un parqueo. Señores. El propietario. Vamos a hacer una fanfarrita. Quédate ahí. Vamos a hacer una fanfarrita para que ustedes sepan quién es el propietario del Tremendo ahora mismo. A que ustedes no saben quién es. ¿Tú sabes quién es? El propietario de este flamante vehículo Chevrolet. No sé de qué año es, pero sí, sí fue legendario y es muy querido. Es nada más y nada menos. Bueno, era mío en la película, pero en realidad era de Franklin Romero. Pero mi compadre, cuando yo hablo de mi compadre, ¿ustedes saben quién es? Porque yo tengo muchos compadres, pero cuando yo hablo de mi compadre, ¿ustedes saben qué es? Fue automata. El propietario ahora mismo de este vehículo fue automata. Y mire cómo mi compadre lo tiene abandonado ahí. Ahora, él lo va a remodelar. Él quería remodelarlo para Sanky Panky 4, pero todavía no tenemos fecha para Sanky Panky 4, si lo hacemos. Y yo espero que le dé vida a mi querido Tremendo. Que te echo mucho de Mendo, Tremendo. ¿Qué más se puede ver de Tremendo? Dame a ver si hay algo por aquí, no. Ven por aquí, ponte por acá. Miren, es totalmente destruido que está. Pero eso no fue. Mi compadre le quitó el cristal que estaba ahí para ponérselo nuevo. Pero se me ha de cuidado un poquito. Y hasta aquí le voy a dejar aquí con la imagen del Tremendo. Para después llevarle otra historia de lo que es la trilogía Sanky Panky. Yo me despido como los perros de raza. Quiero que me den like, compartan, suscríbanse y comenten aquí en el video. Síganme en todas mis redes sociales. Pachulí, chau. Pero lo dejo con el Tremendo.